Rebosa el día de hoy, le entrega a Regina su diploma, sus flores, muchas felicidades. Un aplauso a Regina. Regina Feliche es la subterne de Reina Turismo 2016. Excelente, ya tenemos ahora sí el resultado del evento final para dar clausura a este gran evento Miss Turismo 2016. ¡Bien! 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 Antes que nada, quiero agradecer a todos, aquí, 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 aquí. A todos los patrocinadores, gracias. Gracias a El Campo por permitirnos estar aquí. Gracias a la lluvia por refrescarnos y no sentir el calor. Gracias, 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 Jorge Arenas, a todos los organizadores, al jurado, gracias por estar aquí, a todos y a cada uno de ustedes, a los medios, a Paul, a mí, a todos, gracias, gracias por estar aquí. Gracias, Jorge Arenas. ¡Muchas felicidades a todos ustedes! Es momento de que Charla se da su corona a Naci Ramírez, de nuestra nueva representante de Misurismo 2016. Ella representará a nuestro estado, será concursada. Esperemos que le vaya excelente. Muchísimas felicidades a todas niñas. ¡Felicidades! Gracias. ¡Y a Naci Sebas más, a Naci Corcía, a representar a este hermoso estado, el estado de Morelos, por eso estamos muy contentos esta noche! ¡Muchas felicidades a Juki! ¡Felida fiesta, ¿no? Gracias, gracias a toda la gente! ¡Vámonos!